Poco antes de la madrugada de hoy, December Bueno acudió a sus redes sociales para enviar un mensaje al régimen castrista. Está bueno ya. El cantautor se presentó en directo a través de Facebook para manifestar que el pueblo de Cuba merece ser feliz. Que no podemos tolerar la falta de respeto. No podemos seguir tolerando y no podemos seguir siendo un pueblo al que no se siente desde hace mucho tiempo para nada conforme con los salarios y con muchísimas cosas más. El habanero aprovechó su plataforma pública para pronunciarse también en contra de las decenas de tiendas que el gobierno cubano acaba de abrir en la isla con el objeto de recaudar divisas y cuyos productos la mayoría de los cubanos no pueden comprar. Hay que tener mucha, mucha, mucha más vergüenza con el pueblo. Mucho más amor al pueblo. Y yo creo que nadie le preguntó al pueblo, a ninguno de nosotros nadie nos preguntó si queríamos tener tiendas en dólares ahora. De Semer se refirió a la distancia que existe entre el gobierno y la ciudadanía. Dijo que considera un grave error que no se cuenta con el pueblo. Un pueblo que describió como triste y decepcionado y al cual le hace falta mucho cariño y mucho amor. Que se nota un gran divorcio entre el gobierno de Cuba y el pueblo de Cuba con absoluta honestidad. Porque no podemos seguir aceptando cosas que nadie nos pregunta. El reconocido artista sorprendió a sus fanáticos hace unos días cuando anunció que dejará el mundo de los escenarios para dedicarse a sus hijos. El cantante se mostró indignado ante la falta de consideración al pueblo por parte de las autoridades cubanas. Y que al final cualquier determinación que tome el gobierno de Cuba, ya que por muchos años se nos dijo que era el poder del pueblo y para el pueblo. Que de verdad por una vez en la vida y en la historia represente el poder del pueblo. Yo creo que nunca ha sucedido eso en Cuba. Las declaraciones de December Bueno generaron reacciones de inmediato. Eso es lo que tienes que hacer. Solo decir la verdad de lo que pasa en Cuba, dijo uno de sus seguidores. Mientras otros se mostraron en contra del cantautor. Como le cuesta trabajo decir que es una dictadura, expresó otro y otro más opinó. Ahora está hablando porque no va más a Cuba. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.